La Fiscalía Especial para la Atención a Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión es un organismo que carece de la fuerza necesaria para defender a los periodistas. La opinión es del analista político, escritor y también investigador universitario Ricardo Rafael, quien estuvo en León para presentar su libro sobre los Mis Reyes. Después de que se hiciera público que esta instancia, dependiente de la Procuraduría General de la República, desechó el caso de Carla Silva y de que se lo preguntáramos directamente en una entrevista que concedió a los medios locales. El articulista de La Universal considera que el razonamiento esgrimido por la Fiscalía es falaz. La PGR puede acudir a legislación federal para promover la persecución del delito señalado. Escuchemos lo que le dijo a Denise Hernández, el escritor Ricardo Rafael. Tratamos con el mecanismo de protección de periodistas y a los gestores de derechos humanos de resolver las circunstancias. Mi cariño está paralizado, no sirve. La Fiscalía fue una demanda, nos la ofrecieron el senador Beltrón, el senador es diputado, pero era senador en ese entonces. Es una Fiscalía que sigue sin tener músculo. Y no ha logrado entender que se buscó federalizar el delito y que hubiera una Fiscalía Federal justamente porque en los estados no se protege a los periodistas. En entrevista con Zona Franca, con Denise Hernández, el informador aseguró que este es un momento triste para los miembros de la prensa, quienes pueden ser atacados por el crimen organizado o silenciados por las autoridades, autoridades locales a lo largo y ancho del territorio nacional, sin que haya reacciones para protegerlos desde el gobierno federal. Ricardo Rafael señala que existe un punto todavía más preocupante que la falta de protección de la autoridad, que es la falta de solidaridad entre los propios comunicadores. Por cierto,